Hola que tal, estoy nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esto es de nuevas filtraciones, ya saben que después de un mantenimiento llegan filtraciones Y bueno, lo primero es algo que ya había hablado que es la nueva estructura EX Esta estructura y todas las cartas que viene en ella está en el anterior video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior a la pantalla o en la descripción de este video por si aún no lo has visto Pero bueno, todas estas filtraciones ya saben que viene de Yazan por parte del Discord De todas maneras en nuestro Discord también estamos poniendo todas las filtraciones Link en la descripción del video Y bueno, ahora sí comencemos con lo que es Spunky Jaden, el Super Jaden Recuerden que este va a aparecer, creo que ya es mañana, si no más recuerdo Bueno, en unas horas después de que vean este video prácticamente ¿Qué es lo que va a traer? Va a traer varias cartas, de hecho va a traer un montón de cartas Y bueno, empecemos por la UR Que es Elemental Hero Electrum Electrum es la fusión de Avian más Bonitrix o Bellatrix como quieran decirle Más Clayman más Bubble Bean Bueno, yo siempre digo Bubble Bean pero bueno, el de burbujas pues O sea, básicamente los cuatro elementos Y bueno, ¿Qué es lo que hace esta carta? Porque es una UR Dice, debe de ser convocado por medio de fusión y no puede ser convocado de modo especial por otra manera Mientras esta carta esté boca arriba en el campo Esta carta también es un monstruo de viento, agua, fuego y tierra Además de ser luz es los otros cuatro elementos Y aparte dice, cuando esta carta es convocada por fusión Baraja todas las cartas que fueron deserradas al deck Esta carta gana 300 puntos de ataque por cada monstruo que tu oponente controle Que comparta uno de los atributos de esta carta Lo bueno es que esta carta es cinco atributos a la vez Cinco de los seis atributos existentes Entonces básicamente es sí o sí vas a ganar 300 de ataque La única forma es que te enfrentes a unos que fueran de oscuridad Y ya, es la única manera que no gane 300 extra Pero bueno, la verdad es que por ataque no te vas a pelear Porque ya tienes 2.900 Entonces creo que los 300 ya vienen de más Y bueno, la verdad no la veo tan buena No tiene un efecto super wow Nada más es puro beatdown Y para lo que tienes que hacer O sea, necesitas cuatro monstruos diferentes Y aparte la polimeración O sea, necesitas cinco cartas para crear esta cosa Y te lo pueden quitar con cualquier tontería Entonces no, no la veo muy útil que digamos Pero bueno Luego tenemos Cocoon Party Dice, convoca de modo especial Monstruos Chrysalis desde tu deck Por cada monstruo neoespacial Con diferente nombre en tu cementerio Ok, ok Esto pues puede ser un buen acelerador Y bueno, a lo último están todos los Chrysalis Ahorita vamos a verlos todos Son cinco Chrysalis que nos van a dar Cinco de seis creo que son Luego tenemos Reverse of Neos Una carta de juego rápido Actívalo solamente cuando Un monstruo de fusión Neos Boca arriba Que controles Es destruido Convoca de modo especial Un héroe elemental Neos Desde tu deck En posición de ataque Este gana mil puntos de ataque Y es destruido Al final del turno Supongo que es por si atacas Y le pasa algo A tu fusión de Neos Activas esta cosa En respuesta Y paos al otro Neos Y ahora si puedes atacar con el Y como tiene 3500 ataques Pues ok Podría ser algo No lo se tal vez Pero bueno Supongo que esta carta Le da un poco mas de jugabilidad al Neos Luego también tenemos Wrath of Neos Dice Selecciona un héroe elemental Neos Boca arriba Que controles Regresalo al deck Y destruye Todas las cartas En el campo Wow Destruye todas las cartas En el campo Pero bueno A coste de que tengas Un Neos En el campo Y aparte luego Lo tengas que regresar Entonces Me Está un poco difícil De usar Pero bueno Si puedes revivir a un Neos Si puedes sacar A un Neos Fácilmente Como por ejemplo Con la otra carta De Reverse of Neos Pues igual Podría estar muy bueno Lo único malo Es que Pues Reverse of Neos Te tendrían que destruir A uno de tus monstruos De fusión De Neos Entonces Bueno Está un poco difícil Luego tenemos Hero Contra Attack Contra Attack Perdón Hero Contra Attack Dice Actívalo solamente Cuando un monstruo Héroe elemental Que controles Es destruido En batalla Especifica que tiene que ser Destruido en batalla Tu oponente Selecciona Al azar Una carta De tu mano Si la carta Es un monstruo Héroe elemental Destruye Un monstruo Y controle Tu oponente Luego Convoca De modo especial De la carta Seleccionada La veo Decente El único problema Es que es muy específica Tienes que si o si Ser destruido Por batalla Pero bueno Si pones A un monstruo Cualquiera Que sea Héroe elemental Lo pones en defensa Te lo destruyen Ok lo activo Ahora si Te destruyo yo Al monstruo Que me acabas de atacar O bueno Al monstruo que yo quiera Y aparte Convoca otra cosa Idealmente Nada mas la vas a activar Si tienes Puros monstruos Para asegurar Asegurar Que realmente Puedas destruirle Un monstruo Por lo menos Y aparte Pues convocar Otra cosa Y bueno Esta es la ultima SR Luego vamos Por la única R Cocoon Cocoon Rebirth Una carta Continua Dice Puedes sacrificar Un monstruo Boca arriba Chrysalis Que controles Para convocar De modo especial Un monstruo Neoespacial Que este especificado En el texto De esa carta De cualquier Cementerio Ah Osea que Si tu oponente También juega Con Neoespaciales Podrías convocarle A sus monstruos Pero bueno Esta interesante Y bueno Ahora si Vamos a ver Cuales son los Chrysalis Primero esta Chrysalis Chiqui Dos estrellas Haciendo ataque Haciendo defensa La verdad es que Lo único Lo único Para lo que sirven Estas cosas Es para poder Convocar a tus Neos A tus Neoespaciales Más fácilmente Pero bueno Dice Puedes sacrificar Esta carta Mientras Neoespacio Este en el campo Para poder Convocar Un Neoespacial Air Hummingbird Desde tu mano O desde el deck Ok Y básicamente Los demás monstruos Que son N También hacen exactamente Lo mismo Dolphin Hace lo mismo Pero es para convocar A neoespacial Aquadolphin Larva Hace exactamente lo mismo Pero es para convocar Al neoespacial Flare Scarf Y este Es para convocar Al dark panther Y el último Es para convocar A glow Moss Y bueno Ahora les voy a mostrar En el catálogo De cartas Del juego Que ya están Esos 5 monstruos O sea los 5 monstruos Que nos están especificando Estos Chrysalis Primero está El pinny El pinny te especifica Al musgo Musgo Refulgente Esta carta sale De Galactic Origin Luego tenemos Al pentail Esta especifica A la pantera Oscura Que sale de otra De otra box Que es Blade of the Spirit Luego tenemos Al larva Que especifica Al escarabajo brillante Que sale en Servant of Kings Yo sé Están que es todas repartidas Pero en realidad Nada más son 3 cajas Servant of Kings Blade of the Spirit Y Galactic Origin Luego está El dolphin Que obviamente Especifica a este dolphin Que también sale De Galactic Origin Y por último El chiqui Que especifica Al colibrí aéreo Que también sale En Galactic Origin Igual que muchas De las fusiones De estos monstruos Con neos También sale En Galactic Origin O bueno Si es esta Pues sale en la misma caja Y bueno Esas son todas las cartas Que va a traer Super Jayden Díganme Que opinan Acerca de ellas Por lo pronto Vamos a regresar A lo que son Las filtraciones Luego de eso Yazan Nos dice que Los Morcelonics Siguen siendo cartas Obtemibles Por lo tanto Seguramente En cierta fecha Futura Va a salir El deck de estructura O tal vez sea una caja Ahora si Ya que pues Ahora nos confirmaron De que Oye sabes que El deck de estructura EX Va a ser Dragones blancos Entonces Puede ser Que el que pensábamos Que era De que estructura Vaya a ser En realidad Una caja Pero bueno Habrá que esperar Luego también dice Que hay nuevos ítems Tablero Y fundas Por la YCS La Yu-Gi-Oh! Championship Series 2018 Que creo que va a ser En unos días La verdad no estoy muy seguro Pero bueno Nos van a dar Fundas Y tableros Por eso Simplemente para que Estemos al pendiente Y ya Y luego también dice Que en la versión Japonesa Salieron unas Cuantas cosas Que es todo Lo que viene Aquí Lo primero es Tenemos Nuevos objetos El primero es LP Super Recovery O sea La super Recuperación De LP Esto es obviamente Para algún Evento Algún evento Que necesitamos LP No recuerdo Muy bien Cuáles eventos Necesitan LP El único que recuerdo En este momento Es la torre de D La torre de D Siempre usa Nuestros LPs Si se nos acaban Ya no podemos Seguir jugando Tenemos que esperar Un rato Para que Suba nuestros LPs Con esto Podríamos recuperar Pues supongo que La totalidad Nuestros LPs Y no nada más Eso sino que Aparte Luego abajo dice Dimensional Drawing La verdad es que Ahí si No sabría decirles Que podría hacer Pero debido Al mismo pensamiento Que dije Oye pues si el otro Es torre de D Entonces Dimensional Viene muy bien Con las torres de D Que son de dimensiones Diferentes Entonces tal vez Este nuevo ítem De Dimensional Drawing Nos haga ir Entre torres O bueno La verdad es que No sabría decirles Que para que es esto Tal vez es para que Intercambiemos Las recompensas Por las recompensas De una diferente torre Y no se La verdad es que Aquí si está Un poco raro Eso de Dimensional Drawing Pero bueno Luego aparte Al final Vienen nuevas habilidades Las tres Se llaman The Indomitable No se si lo dije bien The Indomitable Fighting Spirit Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 El nivel 1 Lo que hace Es que Durante el duelo El ataque Y la defensa De tus monstruos Incrementan En 100 Nivel 2 Hace lo mismo Pero en 200 Y el nivel 3 Hace lo mismo Pero en 300 Pero aparte El nivel 3 Lo que hace Es que La mano inicial Del oponente Se ve reducido En 1 Entonces obviamente El de nivel 3 Es el más poderoso Y pues obviamente Estas habilidades No son para nosotros Obviamente Es para que lo use La computadora Un NPC Especialmente por la 3 O sea la 3 Está claro Que no van a darnos Una habilidad Donde le quitemos Una carta al oponente Y bueno En donde creo Que salgan Estas habilidades Pues de la misma Forma que dije Anteriormente Posiblemente sea Para las torres De des Ahora en los Diferentes niveles Nos vayan poniendo De que Ah ok Todos los monstruos O por lo menos Los jefes Van a tener Una de estas habilidades Para que así Se nos dificulte Un poco más El poder derrotarlos Especialmente La de nivel 3 Supongo que va a ser Los últimos pisos Así nos van a quitar Una carta de la mano Y aparte 300 puntos de ataque Adicionales A todos los monstruos Del oponente Así que Uff Ahora si la torre de D Va a estar un poco difícil Ya no será tanto De que Ah si Nada más me pongo Juego de autoduelos Y listo Torre de D Finalizada Pero bueno Díganme ustedes Que es lo que opinan De donde creen que sean Estos nuevos objetos Y estas nuevas habilidades Y también por supuesto De nuevo recordándoles Las recompensas Que trae El Spunky Jaden Por mi parte Será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartirlo con sus amigos Porque si a ustedes les gustó Porque cada uno de ellos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye